¡No seas demasiado confidente! Y también ser un gran tanque Así que un personaje que tiene una carta verde competitiva Ya que es a distancia y nos puede servir demasiado Una Special Move decente diría yo Y yo creo que lo más brutal de este personaje es la Main Ability Ya que da la capacidad de regenerarte más Así que muy bien por esta parte Aquí tenemos el Senkai de nuestro amigo Baby 2 Aquí lo tenemos Y básicamente nos dice que este personaje ahora con la Main Ability No solo va a dar más regeneración Sino que hará que tengamos sustitución de cambio en 5 Así que podremos cambiar 5 contadores más temprano Así que está bastante bien Y también cuando tú cambias con este personaje Va a quitar los desbufos de tus aliados Así que por ejemplo si llega un Mr. Satan modesto Y te da Parálisis Pues tú cambias con este Baby Y básicamente te quitará los desbufos de Parálisis Así que sí gente Tenemos un montón de cosas de GT Ya saben que nos dieron ahora el Senkai de este Baby El Senkai del Goku Super Saiyan 4 Nos dieron al Goku Kit Aquí lo tenemos que es gratis Y también es de GT Y el Senkai de esta Pan Así que tenemos un montón de cosas de GT Que básicamente confirman que Tendremos ese Legends Festival de Dragon Ball GT Ahora ya saben que tenemos dos banners En este caso uno va a ser GT Y el otro yo creo que va a ser de Regeneration ¿Por qué gente? ¿Por qué? Resulta que este personaje Tiene unas pasivas Bufía Regen y GT Así que yo creo que Ese personaje de Regen Puede ser Picoro Orange ¿Vale? Esa es mi teoría ¿Vale? Esa es mi teoría Pero ya está ¿No? Simplemente es una teoría Yo creo que va a ser quizás GT Con Picoro Orange Pero es simplemente eso chicos Una teoría y ya está Recordemos que tenemos este leak gente Que fue de hace bastante tiempo Antes de que saliera Gohan Bestia Donde nos decían que Podríamos tener los Monkey Boys ¿Vale? Para el tema del Legends Festival Por el tema de GT Y todo esto Shallow Blue Y un montón de cosas Pero no quiero creer esto Porque mira Acá dice que Deberíamos tener un pan Asistente con Picoro Free to Play Para el Legends Festival Esto aún no lo han hecho ¿Vale? Y yo creo que esto No es verídico Así que Ya está ¿No? Además de que acá dice que Un personaje Que podría estar aquí Es Un Boo Cosa que también tiene sentido Ya que Boo es Regeneration Pero No sé No quiero Meter las manos en el fuego En este leak ¿Vale? Pero ahí lo dejo Me gustaría por el tema De Shallow Blue Y el Senkai del Goku Super Saiyan Ultra Pero ya está gente Así que dígame ¿Qué opinan de esto gente? Los leeré Y ya está Decir que tenemos Ahora mismo Un torneo En mi Discord ¿Vale? Aquí lo tenemos Donde pues La verdad Estaría bien que la gente Participara Estamos sorteando Bueno sorteando Dando de premio El tema de un Discord Nitro Cosa que bien Y también Una campaña de Instagram Chicos Que me ayudaría bastante Me haría bastante feliz Si llegamos a 200 Seguidores pues También daremos Un sorteo De Discord Nitro Así que Gracias gente Básicamente Esto es todo Y espero que les haya gustado El video Denle like si es así Y nos vemos En el siguiente Voy a mandarle Un saludo a Creepy Only A Eduardo Carlos Alberto García Goku Mexicano Hasta God Chico Trazo Alan Pedraza Pacheco Álvarez Smiley Insecto Producciones Y Mr. Perrito Recuerden que si quieren ser saludados Se hacen miembros Y tendrán otras cosas Y ahora sí gente Nos vemos en el siguiente Con más Vamos a ver